La aventura de Woody Woody se sintió amenazado y celoso. En seguida se dio cuenta de que Wood era un juguete igual de valioso y juntos embarcaron en una travesía para recuperar los perdidos y encontrar su lugar en la vida. En el camino se enfrentaron a muchos obstáculos, desde el malvado sin hasta la terrorífica máquina de garras, aunque con ingenio y astucia lograron salir adelante y demostraron que la amistad verdadera es lo más importante. Así, Toy Story se convirtió en un clásico. Nos enseña que los juguetes también tienen sentimientos y que el valor no está en lo que cuesta, sino en el amor y en la pasión que ponemos en cada momento. Ahora Woody y Woody son toda una leyenda, un ejemplo de superación y de alta, que nos esperan a salir adelante, a recorrer esta senda para nunca poder olvidar esa auténtica amistad. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando he hecho a volar y tal vez mayores. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando he hecho a volar y tal vez mayores. Hay un amigo en mí, cuando he hecho a volar y tal vez mayores. No sabrás tal vez muchos más listos niños, eso puede ser, tal vez más nunca habrá que pueda ser un amigo fiel. Tú lo sabes, el tiempo pasará, el nuestro no morirá, a tener mejor saber que hay un amigo en ti, hay un amigo en ti, hay un amigo en ti. Hay un amigo en ti, hay un amigo en ti, hay un amigo en ti. Hay un amigo en ti, hay un amigo en ti, hay un amigo en ti. Así que coge sus muñecos y prepárate para jugar y deja que la diversión te vea un mundo sin igual. No te pierdas en las pantallas, ven y vi la realidad. Jugando con tus juguetes siempre podrás soñar. Aplausos. 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 Aplausos.